Durante esta semana y hasta marzo, la Asociación Ecológica Campaña Verde estará entregando en diferentes puntos de la ciudad semillas, tierra y fertilizante para fomentar la siembra de árboles de la región en macetas. Leonardo Salinas Ruiz, coordinador de eventos culturales y recreativos de esta asociación, mencionó que la campaña va en pro de la reforestación y que la ciudadanía se involucre en la preservación de sus especies nativas. Lo que buscamos es que la gente pueda conocer también lo que es el bonsai, que mucha gente piensa que es un árbol, pero realmente es un procedimiento que le puedes aplicar a cualquier árbol y con el paso del tiempo puedes hacer que un árbol grande de condiciones normales se haga en miniatura, así como los podemos apreciar aquí en las macetas. La idea es que por ejemplo la gente pueda prevalecer con sus especies nativas y los puedan tener en una maceta, ya que con el crecimiento de las ciudades muchas veces la gente ya no siembra por la falta de espacios o de espacios para poder sembrar. Entonces de esa manera nosotros buscamos que la gente siga prevaleciendo sus especies, pero ahora las pueda tener en miniatura. Aquí en Playa del Carmen vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad, vamos a estar durante todo el mes de enero, el mes de febrero y de marzo. Nos pueden encontrar en diferentes puntos, más que nada en tiendas de Fundación Walmart. En ese sentido, el fundador de la asociación, Carlos León Hernández, explicó que llevan más de 15 años inculcando el amor a la naturaleza, así como recorriendo diferentes ciudades del país obsequiando semillas. Aunado, invitó a todo al que guste unirse a esta noble causa, comunicarse al número 9982-9986-02. La Campaña Verde es una asociación civil compuesta por ingenieros forestales, agrónomos, veterinarios, biólogos y personas en sí amantes de la naturaleza que se quieran integrar voluntariamente en nuestra labor. Ya llevamos 15 años laborando en estas campañas de amor a la naturaleza y de sembrar arbolitos con diferentes entidades del Seguro Social, del liste de diferentes entidades que nos han apoyado para que sembremos muchos árboles. Nuestra labor está orientada hacia la plantación de árboles, esencialmente árboles nativos de la región, de cada región donde llegamos. Ahorita estamos aquí en playa haciendo esta campaña de obsequiar semillas de diferentes tipos de arbolitos a las personas que quieran acercarse y adoptarlos y tenemos variedades muy bonitas que queremos que vengan y conozcan aquí en Walmart y en diferentes lugares donde vamos a estar. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.